Para operar rinoplastia ultrasonica se puede hacer con anestesia local o anestesia general. Yo prefiero anestesia general porque el paciente está totalmente sin dolor y sin ningún tipo de inconformidad. La anestesia general me permite hacer la cirugía con mayor confort y obviamente tener los cortes dirigidos de una forma mucho más precisa y con mucho más tranquilidad. Tenemos controlado el sangrado, tenemos controlado el dolor, tenemos controlado los signos vitales y eso hace que podamos trabajar de una forma más rápida y mucho más precisa para tener mejores resultados. La gente piensa a veces que la anestesia general produce algunos cambios que pueden ser riesgosos. Los métodos de última generación con los que trabajamos y los anestesiólogos con altísima experiencia hacen que estos riesgos se disminuyan. Es por eso que prefiero que nuestros pacientes siempre se operen con anestesia general. Durante 20 años hemos operado muchísimos pacientes, gracias a ellos hasta el momento con cero complicaciones.